Los baldos deberían supármela NO MANE Yo te voy A la jaja la va a ser Te defendió a la que se también A LA VERLA No te lo juro AAAAAAA No puedo ver! Yo te lo juro Ay wey Eh puh no hay una vía en partido wey que raro Ya se wey En chile siempre están chingo de gente Eh que rollo, ya comenzaron a mis sentarios ¿Qué? ¿Quién hizo? Ya completé la misión legendaria Pena ¿Dónde me importa un kilo? ¡Cállate el hocico si no quieres que te pante el hocico! No hombre, deberás probar esta... Si te compraste el pante de la temporada anterior, ¿no? ¿Tu, Dylan? Tu, Dylan Tengo todos los pantes de la 7, ¿tendés? ¡Uuuuh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No, te muevo en pedo, me muevo en post! ¡Nah! ¡Ah, chinga, está pendejo! Yo porque tengo salvado al mundo, pues me compro todos los pasos ¿Perdón, niño millonario? ¡Cállate el hocico! Yo no le he metido dinero al Ford, no hay más que para salvar el mundo Yo no le pagué 5 dólares, caíte la verga ¿Por qué te compro el salvar al mundo en 35 dólares? Si fueras humilde, hijo de tu puta madre, estarías flaco ¡Nada, te crees! ¡No manches, perro! ¡No, te crees, perro! ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, perro! Me ofendes bien a ver... ¡Y te chingé! ¡Ah, te callé! Porque estáis un chico de comida, güey, siempre ¡Ya, ya, no te cargas, perro, ya! Es que sí, es verdad, güey, cuando la gente empieza a traer feria, güey, engordame por toda la tragadera ¡Apa! ¡No manches, perro! ¡Perro! En los balos, en los balos, en los balos, caete en los cicos, yo como pura tortilla con sal ¡Oye, tres balas de escopeta! ¡Tres balas de escopeta! ¡Tú, metiodito! Yo traigo, güey ¿Dónde estás? ¡Tortilla con sal! ¡Ala, la, la! Yo me toco a díida, de comer mejor tortillas con sal, y con eso dice que en flac... ¡No, la neta mejor que ya me van! ¡Tas pe lero! ¡Ah, no! La quichona se inflama, ¿qué digas? ¡No, la tortilla, güey! A ver, ten... ¿Comes de harina? Porque... ¿Cómo se llama? Si come de harina, pues levanta la verga, güey